Hola amigos, el sol ha comenzado su tránsito por el signo de Piscis. Se puede decir que durante estos días las emociones y los sueños serán los más afectados, creándose cierta inestabilidad en todas las situaciones que nos afecten y en todos los ámbitos, tanto a nivel de la vida privada como todo lo que nos rodea. Aries, 20 de marzo al 20 abril. Bueno Aries, estos días van a venir marcados por un tránsito planetario muy importante en vuestra casa 12. El sol, Venus y Mercurio serán unos días donde tendréis que enfrentaros a situaciones un tanto complicadas. Alguna de ellas puede afectar a vuestro trabajo, pero a la vez vais a notar la firmeza y fuerza que os imprime Mercurio desde Acuario. Os va a ayudar a conseguir que todo el potencial que tenéis dentro por fin salga a la luz. Lo que sí tendréis que hacer será compartir tareas para no sentiros agobiados a la hora de realizarlas. En el amor, encontráis con el tránsito benéfico de Venus. Ello va a resultar muy propicio. En algunos casos os llevará a tomar decisiones muy importantes, sobre todo a nivel de la pareja. Para algunos puede tener que ver con el matrimonio o una relación más estable, como vais a estar muy sensibles. Aunque el fiero Aries a veces os resulta muy difícil de comunicar esta situación, en estos días vais a saber transmitirlo a los que os rodean. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, aunque esta semana os toque luchar un poco con todo lo que tenéis alrededor, pero en cambio esta situación se va a convertir en positiva para vosotros. Poco a poco vas a ir notando cómo se va recomponiendo todo. Pero podéis estar muy atentos a lo que os sucede, sobre todo a la hora de realizar algún negocio, pues podéis resultar engañados, afectando sobre todo a vuestra economía. A nivel sentimental, aunque los rayos benefactores de Venus desde vuestra casa 12 os pueden traer pequeñas contrariedades, pues es una casa que tiene que ver con el karma, con aquello que nos toca vivir, pero a la vez nos ayuda a rectificar nuestras actitudes ante los demás. Por ello, quizás debéis dedicar más tiempo a enriquecer las relaciones, por ello procurar moderar sobre todas las expresiones a la hora de conversar, pues vuestras palabras pueden ser mal interpretadas. Eso sí, en salud os mostraréis pletóricos y con muchísima fuerza. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unos adversos aspectos de varios planetas en contraposición planetaria con vuestro signo os pueden hacer sentir algo desanimados ante el trabajo, pero va a resultar algo pasajero, ya que a partir de ahora entréis en una etapa de vuestra vida donde van a surgir cambios, no solo a nivel laboral, sino también a nivel de las relaciones personales, comprometiendo a los que os rondean en mil y unas situaciones, pero esa colaboración será un enriquecimiento muy grande, ampliando sobre todo el círculo de personas que van a estar a vuestro alrededor. Aunque vais a estar alerta, pues pueden surgir ciertas envidias, vuestros logros serán grandes. En el trabajo quizás surja un malentendido con alguien que está en vuestro entorno, que lo único que os producirá será gastar energía, donde la situación se os puede complicar a nivel sentimental, pues podíais tener pequeñas discusiones o controversias con la pareja, pudiendo llegar en algunos casos a la ruptura, evitar estas. En salud, cuidado con las articulaciones. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de varios tránsitos planetarios favorecerán todo lo relativo a vuestro trabajo. Se acaba de convertir en una semana muy favorable y sobre todo fructífera. Os llevará a tomar decisiones muy importantes que van a tener que ver con el trabajo momento para planificar todo aquello que deseáis conseguir para un futuro próximo. Cambios laborales, que en algunos casos pueden tener que ver con asociaciones, o quizás trabajo en equipo, pero en general van a resultar muy afortunados. Aunque a veces eres muy impulsivo en tus acciones, en estos días os vais a mostrar más reflexivos y meditar sobre qué determinaciones debéis tomar para seguir hacia adelante. Donde realmente os vais a sentir mejor, será a nivel sentimental, pues vais a estar plenos de felicidad. Aunque quizás lo que más os guste es reuniros en compañía de amigos y familia. En salud, sobre todo, vais a notar una gran mejoría. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito del Sol, Venus y Mercurio por vuestra casa octava os va a ayudar a conseguir todo aquello por lo que ya vais luchando mucho tiempo, afectando sobre todo al trabajo. Momento donde recibiréis magníficas noticias, vais a notar también cómo vuestra economía mejora. Para muchos puede tener que ver con un cambio laboral muy importante, nuevos contratos o ascensos. Estos días, a nivel intelectual, vais a estar muy creativos. Vuestra intuición crece. A nivel sentimental, vuestra pareja os va a ayudar a sentiros mejor con vosotros mismos y va a calmar un poquito ese carácter que tenéis suavizándolo. Como estáis en un momento muy brillante en vuestra vida, será donde os apetezca un poquito cambiar y tomar un nuevo rumbo, pero va a resultar muy gratificante en un futuro próximo. A nivel de salud, cuidaros. Un poquito de ejercicio físico os vendría muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, en estos días contáis con el tránsito de Mercurio que os envía unos magníficos aspectos que os van a afectar y ayudar a protagonizar hechos importantes. Sobre todo a nivel de vuestro mundo laboral. Algunas de esas decisiones que toméis van a resultar que van muy favorables de cara a vuestro futuro. Algunas de ellas puede tener que ver con el trabajo, que aunque en este vaya por el camino adecuado y os reporte buenos e importantes beneficios, para aquellos que tengáis algún negocio propio tendrá que ver con darle un cambio. No temáis, pues aunque os parezca arriesgado, al final los frutos serán a vuestro favor. En el amor, contéis con los buenos aspectos que os envían Venus, Marte y Urano. Dentro de vosotros se van a acumular emociones, pero quizás ellos provoquen cierta inseguridad, sobre todo a nivel de la pareja. Dejar que vuestros sentimientos fluyan y de esa forma vais a notar cómo los que os rodean os van a ayudar a superar la situación. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de varios planetas por tu casa sexta os va a cargar de obligaciones que afectarán sobre todo al trabajo. Serán unos días donde en ciertos momentos os sentiréis algo agobiedos por la situación que se os presenta, pero de la que vais a salir muy reforzados y con ganas de luchar. Donde la situación se presenta algo más incómoda, es a nivel sentimental, pues unos aspectos disonantes de Marte os pueden llevar a desacuerdos con la pareja. Ello os puede hacer caer en sentimientos muy dispares, por lo cual el amor va a resultar en el ámbito menos favorecido. Donde vais un poquito precavidos es a nivel laboral, pues puede resultar muy contradictorio, pues vuestra mente no va a estar centrada en el trabajo y puede derivar hacia pequeños conflictos en este sentido. Pero como digo, vuestros pensamientos se hayan dispersos, no os vais a centrar en las obligaciones. Pero en cambio, a nivel de salud, lo que sí tenéis que tener cuidado son con los ejercicios bruscos. Vuestra espalda se puede resentir. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, esta semana se va a convertir en muy importante para vosotros. Puede decirse que será la semana de los logros. Además, os encontraréis bajo los buenos influjos que recibís de Marte, Venus y Urano, resultando estos muy favorables y anulando la negatividad de Saturno hacia vosotros. Será a nivel de trabajo de vuestra profesión donde recibiréis los influjos más poderosos. Además, vais a notar como vuestra economía por fin comienza a mejorar. Ello os va a ayudar a conseguir esa estabilidad que tanto deseáis. Además, a partir de estos días, quizás, os planteéis la compra de algo importante. Para algunos de vosotros puede tener que ver con una vivienda, para otros simplemente con un coche. Seguro y seguid en esta línea y veréis cómo conseguís vuestros objetivos. Para los que no tengáis pareja, nuevos amores se acercan a vuestra vida. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, unos tensos aspectos de Marte y Saturno desde Capricornio hacia vuestros signos crearán pequeños inconvenientes, muchos de los cuales van a afectar al trabajo. Deberéis centraros en la organización y en la realización de lo que desarrolláis y buscar soluciones a cada uno de los conflictos que se os presenten. En algunos casos, debido a la influencia negativa de alguna persona que os rodea, ello puede haceros sentiros mal con vosotros mismos. Como os digo, si organizáis bien la agenda, no tendréis problemas. Donde las cosas te van a mejorar será a nivel del amor, aunque vais a tener cuidado a la hora de entablar alguna conversación con vuestra pareja. Vuestras palabras pueden ser mal interpretadas y pueden llegar a tener discusiones entre vosotros, pero va a resultar algo pasajero. De todas formas, las reconciliaciones van a resultar muy importantes. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, unas disonancias planetarias con vuestros signos pueden causar ciertos problemas, sobre todo a nivel laboral, pero si sabéis guiaros por el sentido común, sabréis encauzarlas y resolverlas, saliendo muy fortalecidos de la situación. Debes tener cuidado en las relaciones con los amigos y compañeros de trabajo, pues a veces vuestro ego no os permite darles la razón. A nivel económico, debéis medir bien vuestras acciones, pues el dinero puede llegar a vosotros. Eso sí, si sabes marcarte bien tus objetivos. A nivel sentimental, la influencia de Venus será muy importante, centrando toda vuestra energía en la pareja y la familia. Va a resultar muy importante para ellos vuestro apoyo, no solamente a la pareja, sino además, porque notaréis como todas aquellas personas que de alguna forma habéis ayudado en vuestro pasado, os recompensan por todo lo que han recibido. Y os va a causar felicidad. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda, entre ellos Mercurio, os van a ayudar a salir airoso de más de una situación un poquito incómoda que os va a tocar vivir, influyendo sobre todo a nivel mental. Para la vez os va a ayudar a construir y realizar ese proyecto que tenéis olvidado, resultando muy importante porque tiene que ver con el trabajo. Poco a poco vais a notar como todo tiende a cambiar a vuestro alrededor. Y es debido al tránsito del fuerte y luchador Marte por vuestro signo. Por un lado os afectará vuestro carácter y en algunos casos podéis mostrar más violentos de lo normal. Por lo cual os aconsejo que os controléis un poquito vuestro temperamento. De esa forma vais a evitar enfrentamientos con el entorno. En el amor quizás tengáis que resolver algunos asuntos que estaban entorpeciendo vuestras relaciones sentimentales. El diálogo será la forma más constructiva para llegar a acuerdos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito más importante del año se encuentra en vuestro signo, el sol. A partir de ahora notaréis como poco a poco la suerte se instala en vuestra vida. Os va a favorecer tanto a nivel personal, pues aumentará vuestro poder y la influencia que generáis sobre los demás. Será muy fuerte, brillaréis con luz propia, momento muy importante para tomar iniciativas. Pues inicia un nuevo ciclo vital, con lo que os recuerdo a los que cumplís años en estos días, que hagáis propósitos para aquello que deseáis que se cumpla a partir de ahora. Bien si se refiere al trabajo o aquellos deseos que querréis conseguir. A partir de ahora lo vais a hacer. En el amor debéis tener cuidado, pues a veces lo que soñáis no se hace realidad. Pues no todo el mundo es igual a vosotros. Si en estos días una amistad os pide ayuda, serle fieles os atraerá la suerte hacia vosotros. Esa luz os vais a notar cargándose de una fuerte energía. Bueno, felicidades a todos los pistis y suerte para todos en general.